sino habría la posibilidad de que también sean utilizados a la hora de chequear esas personas que ingresan de los países vecinos. Son muy pocos casos los que ingresan, pero hay casos en que ingresan porque cumplen tareas esenciales. Entonces, especialmente aquellos que ingresan del vecino país de Brasil, si se podría utilizar esa batería de test rápidos o reactivos, no sé cuál es el nombre adecuado, para controlar y prevenir que alguna de estas personas venga con el virus. Gracias. Mauricio, a ver si te entiendo bien. Si entra a Argentina, tiene que hacer cuarentena, dos semanas. Eso lo sabemos. Si entra como trabajador, supongo que hubiera un camionero, creo que hablamos contigo de esto, que hay obviamente en tránsito comercial. En realidad, el test que vos decís no sirve para nada, porque tenés que tener 7, 8 días del virus adentro para que te dé positivo. Con lo cual, para diagnóstico no sirve. Ni se usa para diagnóstico. Por eso, algunos que dicen que falta T, no, el TSS no se usa para diagnóstico. Se usa para investigación epidemiológica de cómo está el grado de circulación, o cómo estuvo el grado de circulación viral sobre una sociedad o una comunidad. El otro test es el PCR, que además demora mucho, porque no se hace menos de 12 horas. Lamentablemente, primero demora muchas horas, o sea que no va a ser fácil parar un camionero tantas horas. Pero en segundo lugar, hasta el segundo o tercer día, ni siquiera te da positivo. Te puede dar falso o negativo y el tipo lo tiene. Con lo cual, en verdad, no quiero arreglarle incertidumbre, pero quiero ser práctico de por qué no se hace. Porque no se hace en ningún lado. No es que se me ocurre a mí o a nosotros. Lo que pasa es que acá también hay como una guerra geopolítica, diciendo que el éxito lo usó. El que estuvo, qué sé yo, usó barbijo, no usó barbijo. Hizo té rápido, lo hizo té rápido. Corea ha hecho mucha publicidad diciendo que su éxito es su test. Y la verdad que le hizo mucho test, pero hizo trescientes. A los muchos millones que hay de Corea, no es que se lo hizo a toda la población. Está claro lo que voy diciendo. Si no, como en esto se planteó, vuelvo a decir, como una cuestión geopolítica que parece que tiene que haber triunfadores y no triunfadores, también se sobrevalora una idea de lo que se ha metido. Nosotros queremos ser muy humildes. Yo lo que no puedo asustar, senadores y dichos con absoluta humildad y sin ningún triunfalismo, es que a nosotros nos va menos mal que a la mayoría de los países del mundo. Lo cual no quiere decir que ganamos nada. Quiere decir que estamos empezando la carrera larga y difícil. Gracias, gracias.